¿Dónde está tu corazón? Que no lo vi salir Aparte que no pasa por el ojo de la cerradura ¿Dónde está tu corazón? Que no lo vi salir En la radiografía de tu tórax y en las cartas de tarot ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué solo tenés guardado en un costado de tu boca? Y si es así, ¿por qué no lo noté la última vez que te besé? ¿Dónde está tu corazón? No sé si consultar A un doctor o a mí me estoy agotando ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué solo tenés guardado en tu caja fuerte? Y si es así, ¿por qué no lo noté la última vez? Yo quiero ver ¿A qué solo tenés guardado en tu caja fuerte? ¿Qué solo tenés guardado en tu caja fuerte? ¿A qué solo tenés guardado en tu caja fuerte? Gracias.